En 2003 se organizaron en Lucena las primeras jornadas de historia sobre la guerra civil y la represión franquista y desde entonces se han venido celebrando de forma ininterrumpida, impulsadas por la Delegación de Cultura y de Patrimonio del Ayuntamiento de Lucena. Desde el año 2008 se sufragan íntegramente con una subvención, que como bien ha dicho mi compañero, pues a partir del año que viene no tendremos, pero esa subvención hoy sí, hoy se la tenemos y versa en materia de recuperación de la memoria histórica de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía. Las jornadas persiguen como objetivo prioritario el fomento de los valores democráticos, el estudio de la guerra civil y de la represión y el reconocimiento social e institucional de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la posguerra, principalmente en el ámbito andaluz. Las jornadas son de temática histórica y siempre se han abordado con rigor intelectual. Entre los ponentes que han intervenido se encuentran los mejores expertos de España en distintos ámbitos relacionados con las temáticas de la jornada y la mayoría de ellos son o han sido profesores universitarios con extensas publicaciones bibliográficas. En mi opinión habría al menos cuatro grandes razones para hablar de lo que yo voy a hablar y para estudiar aquello que yo estudio desde hace bastantes años. Desde un punto de vista de la historia y del conocimiento, si queremos decirlo así, al fin y al cabo aquello, lo que sucedió, el lado más oscuro, más amargo, más oprobioso de la guerra en la zona republicana, pues ocurrió, no dejó de existir. Y además de estúpido, sería falsear o no querer conocer la realidad de lo ocurrido, el no tratar de no verlo o soslayarlo o dejarlo fuera. Otra razón, desde un punto de vista, si queremos, moral. Todas las violencias son igualmente condenables, todos los excesos son criticables y cuando se trata de matar a poblaciones civiles, inocentes, pues es difícil encontrar a buenos y a malos. Yo creo que la historia, por lo menos de latitudes de nuestro pasado como la guerra civil, pues para bien o para mal no es como una película del oeste, en la que haya buenos muy buenos y malos muy malos. Esto es muy difícil encontrar en la realidad. Y como resultado, además, de lo que sucedió, de estas violencias de las que voy a hablar, murieron casi 50.000 personas. No son pocas. Una víctima inocente ya es demasiado, pero 50.000 son, desde luego, muchas. Y aún habría dos razones que me ocurren más concretas para estudiar estas cosas. Por un lado, para combatir las imágenes, los mitos, los lugares comunes que difundió durante 40 años, durante 40 años o cuatro décadas, la dictadura franquista. Que difundió la dictadura con todo su aparato de propaganda, incluida la Iglesia Católica. Esos mitos sobre el terror rojo que se llevó por delante de 200.000 vidas. Esos mitos sobre la estructura chequista de la República. El genocidio sobre paracuellos, etc. Podemos hablar de ello, pero hay mucho de mito en lo que se ha venido diciendo sobre estas cuestiones durante mucho tiempo. Y una última razón sería para que este tema de la violencia nacional republicana no acabe convirtiéndose en un patrimonio de estudio, estudio si queremos aquí entre comillas, de autores que no son historiadores. Es decir, si no lo estudiamos los historiadores, lo van a hacer otros. Y lo van a hacer seguramente con menos, menores o menos, digamos, rigurosos métodos y criterios. Y estoy pensando en autores con discutibles, cuando menos o cuando más, credenciales académicas como los famosos Pío Moa, César Vidal, etc. En fin, lo diré de otro modo. Todo el país, por ejemplo Andalucía, no hace falta irnos más lejos, sufrió de modo inclemente la violencia franquista. Eso es evidente, lo estamos estudiando desde hace muchos años. Y después de que en las telécadas no se pudiera hablar de esto, cuando todavía hoy siguen enterrados en cunetas por casi todo el país miles de represaliados por el franquismo, a los que sus deudos no pueden llevar flores, porque no se sabe dónde están, pues en buena medida resulta todavía lógico que el interés de la sociedad civil se haya centrado sobre todo en la violencia franquista. Y eso es todavía más válido para lugares como la provincia de Córdoba, que tanto sufrió la violencia franquista, para todavía más en comarcas como en la que estamos, y de modo muy particular en lugares como Lucena, que sufrió la violencia franquista y no sufrió la de los republicanos. Desde un punto de vista jurídico, tanto la ley como la praxis de los tribunales, en los últimos tres años nos dejan claro que es muy difícil, muy difícil en España, a día de hoy, emprender acciones basadas en la ley y obtenidas a través de los tribunales, tendentes a la recuperación de la memoria, el establecimiento de la verdad, no digamos ya la reparación de las víctimas o la satisfacción de las víctimas. Por eso digo que perfectamente podemos hablar de búsqueda de la verdad y obstáculos para conseguirlo. Me voy a referir en primer lugar al caso Arzón, para después generalizar a estas dificultades que me parece que la ley, la praxis judicial, o estos obstáculos que están poniendo a todo lo que se refiere a los derechos de las víctimas en relación a la ley. Bueno, como saben, en el Tribunal Supremo se siguen tres causas contra Garzón, que son totalmente distintas la una de otra, una es por el sumario de la guerra civil y de la posguerra, otra por unos dineros que se supone aceptó con fines espurios en el patrocine unas conferencias en Nueva York y otra por las escuchas en el caso Urge. En principio no tienen nada que ver una con otra, sin embargo, yo ya lo he sostenido en más de un foro, yo creo que se trata de una sola causa, la causa contra Garzón, la causa general contra Garzón, y además si se analiza cómo aparece cada una de las querellas, cómo el momento histórico en el que aparece cada una de las querellas, pues queda claro de que hay una estrategia, urdida por muchos de sectores muy distintos, que no tienen nada que ver entre sí, pero que, bueno, confluyen sus intereses en un determinado momento, contra Garzón. Por eso yo prefiero hablar de que hay una sola causa general que tiene tres vías y estas tres vías han ido avanzando, se han ido frenando en estos dos últimos años, prácticamente dos años, en función de lo que pudiese ser más conveniente para conseguir dos objetivos fundamentales. Uno ya se ha conseguido, que fue suspenderle en su actividad jurisdiccional, y el otro es, o bien condenarle o al menos neutralizar. Pues bien, en función de estos dos fines, que entiendo predeterminados, estaban desde el principio, se ha avanzado más en una causa o en otra, pensando cuál podía ser más útil para la consecución de estos fines. Y todo ello se ha hecho al margen de lo que puede ser la normalidad procesal en la tramitación de un procedimiento. Vamos a ver cada una de las causas brevemente. La primera, la de la guerra civil, la de los asesinatos, desapariciones, etcétera, que alcaecieron durante la guerra civil y durante la posguerra. Fíjense, en esta causa hubo un impulso inicial enorme. Al principio fue una causa que corrió muchísimo. La instrucción de esta causa, llevada por el juez Varela, la verdad es que nos sorprendió a todos porque desde el principio, en el primer auto relevante que se puso el 3 de febrero de 2010, pues se podía ya adivinar un anticipo de sentencia condenatorial. En aquel primer auto, en el que el juez se tenía que haber limitado a sobreseer el caso o no sobreseerlo, pero nada más, se permite hacer una serie de afirmaciones que son anuncios de sentencia condenatoria porque entra en detalles que procesalmente no eran relevantes en ese momento, como por ejemplo decidir si hay atenuantes o agravantes o causas de justificación, cosa que solo se puede hacer en sentencia. En un principio la actividad fue mucha, se inadmitieron todas las pruebas de la defensa, lo cual es bastante llamativo, y esa gran actividad inicial llegó al colmo y la sorpresa, teniendo en cuenta lo lentita que es la justicia española, que en dos días el juez Varela dictó siete resoluciones y una de ellas fue la que provocó finalmente la suspensión del juez y la salida del jurado.